¡Ojo! Capítulo 12, el fin de la Yakuza. Buen título, buen gancho. Me apetece ver qué ocurre. Vamos allá. Bueno, en este capítulo voy a ir a Sako, la historia principal. No voy a hacer nada, nada, nada secundario. Ni siquiera voy a ir a mirar armas para comprar, ni mejorar. A Sako. A ver si ahora hay que reunir 3 millones de pesetas para la candidatura esta. No me jodas. Que tengo 300.000 solo. Consigue 3 millones de yenes. Ah, pero que no... O sea, pero de verdad tengo que conseguir 3 millones de yenes. Pero ¿estamos locos o qué? 3 millones de yenes. Al juego se le ha ido la putísima cabeza. Pero lo que voy a hacer va a ser ir aquí. A las cantarillas. Y voy a hacer unos cuantos combates a ver si ahí se gana rápido dinero. Si no, me parece que al juego le van a dar por culo. Aunque también podría hacer misiones de estas. Los hilos secundarias también dan pasta. Y esto del Hero este también suele dar mucho dinero. Así que no quería hacer misiones secundarias y esas cosas. Pero me parece que me va a tocar. Pues acá andamos con lo de la gestión. De momento no va mal la cosa. A ver si consigo... El dinerito. Pero se ha unido esta al equipo. O sea, también voy a poder luchar con esta. Eso sí, con esta no voy a luchar ni de coña. Laática ya está. Oh, Anybody. O sea, le shall not. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver. La última. La última. La última. La última. La última. A ver, a ver, a ver. Oh, yeah. Vaya rozpachito tenemos ahora, ¿eh? Trofeo. Prospección del terreno. Joder, cuánto tiempo sin ver la calle y la luz del día, ¿eh? llevo tres horas metido en el despacho hombre, coño amigos que tal y con estos 600.000 yenes y los 600.000 que tengo en el banco, ya tengo 3 millones, me he tirado casi 4 horas en esto, al final estaba divertido pero igual es hora de proseguir la historia estas son las propiedades que he comprado bueno, primero tenía otras, las he vendido porque no me daban casi beneficios ya así que esto por aquí aquí toda toda la gente y nada, ya tenemos 3 millones podemos proseguir la aventura y en esto me he quedado aquí casi en el top 20 pero bueno, esto cuando me apetezca vengo y lo hago igual, un día me da e intento llegar al número 1 esto es lo más coñazo lo de que estén tan contentos pero bueno y ojo a las vistas de la oficina no es tan mal la puta es que no se vea gente por ahí ah, sí, sí pero bueno yo me refería por el parque y por ahí por el parque sí que no se ve nada ah mira, por ahí en medio se ve gente bueno, pues entonces he quedado un poco mal venga, vámonos ay, Dios mío, al fin menos mal que no me ha dado por combatir porque igual me hubiese pegado un tiro joder, estoy pensando que sería muy gracioso pero muchísimo que ahora me... en un combate me ganaran y perdiera la mitad de lo que tengo eh, tranquilidad haber guardado partida pero vamos eso bueno, vamos a sacar todos nuestros ahorros todo fuera venga y cuando necesite más dinero voy a ir a la oficina esa y ya está yo creo que en el próximo la próxima reunión de accionistas que gane igual ya me dan 800.000 o así así que no está mal pues dinero reunido a ver que me cuentas hombre, Mitsu ¿qué tal? oye, ¿que me voy a Osaka? ¿sí o qué? ¿hay otro otra ciudad en el juego? pues después de cuatro horas de intenso trabajo vamos a dar a entregar los tres millones y antes son unas cuantas hostias trofeo llegale a hacer el mejor o sea que le damos el dinero y nos piramos a Osaka sí, ¿eh? hombre, eso son tres millones, ¿no? ¿son tres millones eso? y ya estamos en Osaka bueno, muy parecido a a Kamuro 8 y a Yokohama ah, al final han venido todos pues no iba a venir solo mañana iremos a la sede de la alianza AOMI será mejor prepararse se vienen hostias yuhuuu joder, también por eso es grandecilla la zona, ¿eh? no está mal hostia, la amenaza, tú está casi al máximo joder, y solo tengo casi 400.000 pesetas macho, si los gano más dinero huele a que hay armas buenas a ver tienda de armas sorpréndeme 1.250.000 más 110 oh der pues aquí se va a quedar bueno, pues como seguramente vengan muchos combates vamos a asegurar el dinero bueno, este solo es un enemigo pero tiene pinta de crear unas hostias venga, vamos a probarlo a la juego nivel 29 campeón de campeones venga, hasta luego eeeh de una hostia me ha quitado toda la vida de Ichiban venga hasta mañana que descanséis ah, que manteniéndole uno te puedes ir me acabo en tear ahora mismo ah, vale pero no ha servido vale, va a matar a todos toma hostia ¿qué he hecho? pues que tal los juegos he cagado la partida claro, ahora mi pregunta es a ver si he venido con nivel bajo ¿y este quién es? ahora me aparece uno por la calle no me jodas toma hostia mira que hostia meten ah, ah, que espera, que lo he matado lo he matado vale, he guardado la partida justo antes de entrar aquí y dar el dinero vale porque si aquí me veo muy jodido te voy a ver aquí y subir el nivel coño un robot ¿te unes a nosotros? pega buenas hostias hombre, parece parece una zona así de pegar hostias ¿no? a la nena de batalla claro sí, sí a la nena de batalla ya, pero es que yo esto no quiero hacerlo ¿hay que hacerlo obligatoriamente? no me jodas ah, bueno si es para entrenar y para mejorar armas y eso venga va cuando estemos listos debemos coger un taxi para ir a la sed de los OMI vale, o sea me estás diciendo que entrene ¿no? que allí van a haber buenas hostias y van a ser combates jodidos vale venga vamos a probar un combate de estos a ver qué tal hostia, dificultad no me jodas graves de rival nivel 35-36 pero si es 33 bueno vamos a probar a ver bueno no está mal a dos ya les he jodido bastante bien, bien ah, no está mal y aquí está la ganancia ¿no? va a estar con dados pues un poco caca sí joder estaría bien que hubiera aquí para recuperar vida y todo eso ¿no? nada muy fácil el nuevo combate fácil ala entonces el combate fácil de momento el combate más fácil ala toman por culo este ha sido muy fácil también hostia puta este vuelve al equipo igual 267 ataques el que más tiene ven para acá grupo modificar lo siento pero va a volver aquí el amigo este o sea el arma que he ganado aquí mejora más que la que vendía en aquella tienda que valía un millón y pico, creo. Pues se la ha cargado una hostia. Muy bien, me gusta esta hora. Y hasta luego. Fácil también este. Eh, hijo de puta, no te cures, cerdito. Ah, muy fácil. Este es fácil también. Ala, este muy fácil también. El octavo. Oye, pues yo creo que voy a hacer hasta nivel 10 y lo dejo, porque no se puede guardar partida y a ver si se va a guardar algún error o algo y lo pierdo todo. Nah, este muy fácil también. Bueno, décima planta. Este es el último combate que hago, aquí, que si no, me trae aquí 80 años. Y eso de que no se puede guardar me pone muy nervioso. Very, very, very easy. Ala. Me han dado puños de dragón. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Así sí, joder. Muchas gracias. Pues ala, vámonos. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Bueno, voy a decir que he empezado de nuevo desde la primera planta. Joder, este es el punto de control. Hay punto de control aquí, no me jodas. ¿Dónde están? Antes me ha parecido leer algo de un punto de control en el combate 10. A ver si esto es un punto de control. Esto no me dice nada, ¿no? Me la pela. Voy para afuera. A ver si se ha guardado aquí, en la planta 11. Ah, mira, sí. Qué maravilla. Vale, vale. Muy amable. Cada cinco se guarda. Vale, vale. Así sí. Mira lo que me acaban de dar. Impide que aparezcan enemigos en las calles. Qué puta maravilla. ¿Tú sabes que bien viene esto para dar paseos? O sea, es que esto es la hostia. Puede ser el mejor objeto del juego. Bueno, otro bicharraco de estos. Ya verás tú. Bueno, no parece tan complicado, ¿eh? No, la lleva ya a la mitad. Bueno, pues vamos a dejarlo en la planta 16. Y a proseguir la historia. Soy muy fan de pasear en este juego. Ah, vale. Con el amuleto este sí aparecen enemigos. Lo que no te salen para combatir. Hola, ¿qué tal? ¿Vamos un paseo? Venga, va. Después de tu vida. ¿Qué tal? ¿Te va todo bien? Este es donde está sentado. O sea, ha quitado lo de sentarse y se ha metido toda la barraza por el culo. Mira qué contraste de gráficos. A ver, porque todos los objetos que me han ido dando de oro y cosas de esas, se podrán vender aquí. Igual valen una pasta. Ah, pues no te creas tú. Todas estas cosas sería yo. Perlas, escorpión, todo esto me lo han dado ahí. Yo pensaba que valía más. Pero, tenemos aquí un reloj suizo que vale... O sea, me lo compran por un millón. Y esto, por 500.000. Lo cual no está mal. Y lo cual vamos a vender. Antes de pillar el taxi de seguir al otro sitio, o donde hay que ir, voy a dar una vuelta por aquí. Que no he visto la zona. ¿Cuántos emblemas de estos hay? Porque creo que he cogido como 50. Qué putada que no se puede entrar aquí, eh. Me ha gustado este restaurante. O lo que sea. Este restaurante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que voy bien preparado, eh. He comprado de todo. Yo creo que con esto... Algo se puede hacer. Si los enemigos son muy hijos de puta. Anda, que puedo volver en taxi al otro sitio. Anda, pues no se ha ido esto. Qué ilusión me ha hecho esto. Sí, sí. Confirmamos, eh. Que se puede venir aquí. Vale. Pues venga. Vamos ya... Al lío. ¿Qué digo yo? Ahora que tengo dinero... Compañera, sumire. Vamos a mejorar tu taller. ¿Qué te parece? Hostia, el próximo nivel ya son 2 millones. Aquí ya os habéis venido arriba, eh. Pero bueno. Vamos a mejorar... El leño en llamas. Voy a ir un momento a las mazmorras. A ver cómo es. O cómo hubiese sido si me hubiese dado por venir aquí a entrenar y todo eso. Ah, una vez dentro... Duro que sea fácil volver. Ah, no, no. Pues que den por culo. Bueno, vamos para la alianza Omi. Let's go. Sede de la alianza Omi. Bueno, a mí vienen unas cuantas hostias, creo yo, eh. Vale, tenemos que ir a la Cámara del Dragón. La pregunta es... ¿Habrá combates? Antes de llegar hasta allí. Lo comprometeremos en breve. ¡Oh, mira! Esto es tipo Metal Gear ahora. ¡Qué bien! Y digo yo que si me descubren... Se olvidarán, ¿no? Y habrá hostias. ¡Eh, piedra de Kratos! ¡Onda! Bueno, primero en la zona superada. Sin incidentes. ¡Hasta luego! A ver, coño, déjame llegar. ¡Hostias! Espérate, hombre, que quiero ir para adelante. Aún no quiero entrar. ¡Oh, no, 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 no! Vale, vale. Gracias. Quiero ir aquí. Igual hay algo. ¿No me dejas? ¿Ceruditos? ¿Qué cabrones? Pues nada. ¡Uy, qué sala más grande! Aquí van a haber hostias. Bueno, compañeros. ¡Vamos allá! Mola porque en cada secuencia los compañeros se van turnando. Cada vez aparecen diferentes. Ahora aparecen ambas. Luego igual aparece la chica. Y así. Pero nunca aparecen en todos. Siempre son cuatro. Y variando. Oye, ¿me llama a puerco? ¿Posible? Pues sí. Me parece, me parece que hay que luchar. Sí. Vamos allá. Que ya hace mucho que no luchamos. O sea, mira. Son nivel 48 y 47. Y de una hostia, mira. Les he quitado casi todo. Y luego tienen uno de nivel 44. Y es jodido de cojones. ¡Hala! ¡Tocan por culo! ¡Me me han tocado! ¡Eh, mira! Están todos, ¿eh? Están los seis. Bueno. ¿Qué es ahora? ¡Ah! ¿Qué tal? Este me suena a mí, ¿no? ¿De principio o no? Esto ya no. Pero no están todos, ¿eh? Falta la de la oficina. Ah, mira. Pues eso se nos va bien. Goro Mahima. Vamos a reventarte. Y Taiga Saehima. Otro que la vas a cascar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¿Pero el Goro este no lo habíamos visto antes? Es la primera vez que aparece. Esto me suena mucho. Tiene el 50. Ah, espérate que ya se ha multiplicado. Es como el Chinchin Han este ahora. No me jodas. Mira qué hostia, niño. ¡Top! Eh, vale. Me parece... Ah, pero... ¿Qué está pasando? ¿No me dejan atacar? Mira, todo el rato están atacando ellos. Han tenido como seis ataques seguidos. Pues nada. Voy a dejar que me maten. A ver qué pasa. Igual tengo que... Tengo que entrenar bastante. Ahora. Vale, he morido. ¿Y ahora qué? Ahora que inventa la batalla. Ah, mira. Hostia, claro. Y deja todo el dinero. Ah. Qué bien. Bueno. Vamos a ver si subimos unos niveles. Bueno, estos son poquitos para este ser, ¿eh? Sí. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Vaya hostias pegan estos. Hala. Otro menos. Toma, opción. Vale. Y cuando te maten aquí, ¿qué pasa? Estaba en el piso... No sé qué piso era el... El 18 era, creo. O el 19. ¡Pum! Claro, lo bueno aquí es que si te ganan, no pierdes dinero ni pierdes nada. O sea, vuelves a empezar desde la planta de 16. Pero vuelves aquí y sigues ganando experiencia. Así que, ni tan mal. Y dinero. O sea, aquí no puedo forrar. Bueno, mira. Ahora me he cargado a tres. Hemos mejorado. Solo quedan dos. Vamos, equipo. Solo queda uno. Vamos, equipo. Bueno, yo creo que ya has fallecido. Hijo de la gran puta. A tomar por culo. Bueno, ahora aquí si me ganan en este... Voy a ir a... Donde las alcantarillas. A ver qué tal. Igual por ahí también se sube rápido de nivel. Buah. En esta solo es uno. Así que, espérate. Ya verás tú qué hostias va a dar. Vaya puta mierda de enemigo. Oh, qué maravilla. Lo que me han dado para Ditchi. Así, sí. Gracias. Vaya opción. 526. Esto de hacer lo de revivir. Y que a veces no funcione. Da un poco por culo, eh. Pues nada. He usado revivir tres veces. Y no funciona ninguna. A tomar por culo. Claro, lo malo es que los otros ahora no suben de nivel, ¿no? Los que están caídos. Bueno, la máquina esta ahora. Buena hostia. Ah, que no dejar resucitar. Bueno, tampoco le queda tantos. Vale. Vale, a ver, mira. Bueno, voy a probar la de ir aquí. A ver qué tal. Si veo que me aburro mucho, pues vuelvo a cargar la partida. Vale. Aquí abajo creo que es una mierda. Aquí no dan na. Claro, la cosa es que ahora para salir de aquí tendría que pasarme todo esto. Lo cual no voy a hacer. Cargo partida y fuera. Bate de alma de dragón. Hostias, como vendo un alma guapa para Ichiban, me lo flipo, eh. Joder. Un millón de yenes. Por completar la ronda 30. Trofeo. El heredero de la leyenda. Ah, que el trofeo ese es por completar la arena esta. Ah, ya está. ¿Entonces da nivel de solo? Ah, mira, le está ahí el robot. A ver, el bate este, como sea pepino. Puedo llorar de la emoción. ¡Qué maravilla! Gracias. ¿Qué te ha parecido? Gracias, gracias. Claro, y lo bueno es que si quiero puedo venir y seguir luchando, seguir subiendo de nivel, seguir ganando pasta. Igual si gano otra vez el último combate me dan otra vez otro millón. ¿Sería posible eso? Hola, voy a luchar contra estos. Que antes me reventaban. A ver ahora. ¡Oh, vaya mierda! Ni me han tocado. Mira, tengo 5 millones. No está mal. ¿Qué le pasa a este? ¿Está enamorado de mí o algo? ¡Uy! Suspiro de amor. ¡Uf! Pues venga va, vamos a volver a la alianza Ome. A ver si ya nos cargamos al hijo puta ese. Hemos subido 5 o 6 niveles, creo. Y tenemos nuevas armas. Y más habilidades. Digo yo, que sí. La pregunta es, si lucho contra estos, ¿sería? ¿O lucho contra este y los otros no se integran? Voy a probar. ¡Hola, amigos! Ah, pues mira, se le ha cargado un golpe. Está muy bien. Ah, pues me lo voy a cargar a los 3 y así puedo mirar si hay cosas. Con calma. Ah, vale. Que si te descubren mucho, vuelves a empezar. ¡Budir! Bueno. Vamos allá, compañeros. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a divertirnos de este maldito hijo de puta. Si me hiciera esto, pues sería bastante fácil. Pero es que aquí ya me da por culo. Hombre, al menos ya no me quita tanto. Pero está jodida la cosa, ¿eh? Bueno, uno nos hemos cargado ya. Algo me hemos mejorado. Dos. Venga. Vamos a quitarnos al último clon de estos. Y ya luego... Ah, pues el hijo de puta este. Ahí estamos. Bueno. Compañero, ya se lo quedas tú. ¿Cómo lo ves? Y no vuelvas a sacar clones, ¿eh? No me jodas. Bueno. Ah, que ahora viene este. Vale, vale. Es que ahora son los dos, ¿no? Maravilloso. Hay que cargarse el primer a uno. Vamos a por esto que ya está débil. Ah, espérate que encima tiene un combo. Qué bien. Ey, 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 ey. Toma, hostia. Y a tomo por culo. ¿Qué hemos matado? Pues nada. Pues a seguir entrando. Y otro millón. Mira tú qué fácil, ¿eh? Qué bien. Vale, pues mi idea es subirlos hasta el nivel 50. Y ahí ya irá por esos. Trofeo, dragón poderoso. Ah, vale. Para llegar a nivel 50. Algo de dinero se gana, ¿eh? En esto de la arena. No está mal. Me acuerdo cuando esto era mucho dinero para mí. Qué tiempos aquellos. Bueno. Vamos ya a por el boss ese. A ver, es el nivel 50. Como no me lo cargue, me deprimo, ¿eh? Vamos allá. Ahí viene. Aquí el compañero. Buena hostia. Va Hima a tomar por culo. Eso quedas tú. Sale Hima. Vas a morir. Hasta luego. Fácil, ¿eh? No, no, no. No, no. Ah, espérate. Ahora molaría que hubiese una segunda parte. El combate, ¿eh? Me meo. Nada, no hay combate, no. Si no, ya os he empezado. Aquí aparece... Aquí aparece... ¿Eh? Menos mal, cuánto tiempo. ¿Qué tal? Aquí aparece... Aquí aparece... Aquí aparece... Aquí aparece... Aquí aparece... Sexto líder... Daigo Dojima. Era. ¿Cómo que era? Soy aún, ¿no? ¿No me quieres ya, o qué? Te reventaré. No te preocupes. ¿Qué? ¿No habrá marcha atrás? No jodas. ¿Sí? Hostia, pues tendré que guardar aquí la partida. Ya sé qué le pasa. Anda, mira, de mercenario. Y el otro también. A ver si me gusta. Pues venga, vamos para allá. ¿Para qué esperar más? No te tengo que conocer, ¿no? ¿Y a ti? ¿Se supone? Masaru Watase. ¿Y a ti? ¡Bum! 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 Relax, ¿eh? Que os reventamos a todos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, compañero! ¡Ah, me paga un poco de culo! ¡Ey! ¿Hay que reventarlos a todos? Bien, bien. ¡Bum! de hostias con esto, ¿no? ¿Me imagino? ¡Ah, se ha unido! ¡Ay, ay! ¡Muy bien, entiendo! Pero eso, se termina en un gran 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 y se termina en un 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 gran gran ¡Qué, qué! ¡Buen equipo, eh! ¡No está mal! ¡Venga! ¡Vamos a pelearle hostias! ¡Hala! ¡A ver, tomar por culo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uy, cuidado! Alguien se va a cargar, ya verás. Me lo veo venir. A este. Este se va a poner en medio y se la agrava a él. Ah, pues no. ¡Una opción! ¿Dice quién es? Esto no suena mucho a mí. ¡Ah, Tazuma, coño! Del Yakuza, ¿ah? ¡Hijo puta! ¿Cómo te parece aquí? ¡Ese que viene al equipo, eh! Pero cambia mucho, eh! Miren, tengo quien sea. Yo lo conozco. Yo sé quien es. Ahora voy a foto de postal. Bueno, 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 bueno. Ha! 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 Son dos cutos combates. En las alcantarillas aquellas, hicimos 20. Pues bien, Kazuma. Vamos a dar un saludo. Perdón. El chico de Kata no me ha dicho nada. Hasta mañana Ichi, a ver si no lo vamos a ver otra vez Uy, esto parece mucha despedida, a ver si se lo van a cargar Ha dicho hasta mañana, pero se ha suena muy mal Os lo hagan, os se pira y no vuelve Kasuga, si te escuchas esto, no te voy a decir nada No te voy a decir nada, no te voy a decir nada Buah, ya viene liada Y fin del capítulo 12, madre de dios Por cierto, el capítulo 12 lo empecé con 28 horas 36 Lo termino con 38 horas, 10 horas el puto capítulo Es que entre lo de la empresa aquella, parado de los 3 millones Y luego lo de subir niveles en la torre esa Ahí se han ido 6 horas o 7 U8 No te voy a decir nada, no te voy a decir nada